En una nación en la que más de tres y medio millones de vehículos eléctricos circulan por las calles, la necesidad de estaciones de carga en China es cada vez mayor. Cerca de 480 mil puntos de carga ya están funcionando y algunos cargan más rápido que otros. Pero cómo funciona y dónde se encuentran. Veamos el siguiente reportaje. En la capital del país, Beijing, más de 13 mil cargadores nuevos para vehículos eléctricos fueron instalados este año y cerca de 480 mil se encuentran en operación en todo el país. Esto es más de ocho veces el número total de cargadores públicos en Estados Unidos. Ante la expansión de los cargadores, las ventas globales de vehículos de gasolina han disminuido. En lo que va de 2019, esta tasa de crecimiento ha caído en 0,84% y se estima que caiga otro 1,85% el año próximo. Al mismo tiempo, se estima que las tasas de crecimiento de los vehículos eléctricos sean de 55,4% este año y de 47,4% para el 2020. La Agencia Internacional de la Energía ha señalado que el crecimiento de los vehículos eléctricos reducirá el uso de combustibles fósiles en aproximadamente 4 millones de barriles por día. Como firmante del Acuerdo de París, China está comprometida a la reducción de emisiones de carbono. El cambio a otras energías es esencial para lograrlo, ya que los automóviles de combustible representan el 40% del consumo de petróleo. Shou ha dicho que el tema no es la cantidad de cargadores, sino la eficiencia del servicio. Unief, una de las empresas en ciernes de vehículos eléctricos líderes en China, lanzó la aplicación YaCharge este año, la cual le informa a los usuarios de las ubicaciones de las estaciones de carga más cercanas, así como los precios y la cantidad de cargadores lentos y rápidos disponibles. Esperamos disminuir la ansiedad de nuestros usuarios. Durante la fiesta por el Día Nacional en octubre, Unief siguió a dos usuarios a lo largo de sus viajes por carretera de Beijing a Xi'an y Guangzhou. Les pareció muy conveniente encontrar los cargadores y lograr con éxito sus viajes. Debo decir que la infraestructura previa de China permitió elevar la confianza de los compradores de vehículos eléctricos. No obstante, para los conductores de Tesla, el costo quizás se duplique en sus propias estaciones de carga. En Beijing, el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos tiene una de las tres mayores estaciones de carga del mundo. Fueron instaladas antes de la operación de la gigafactoría de Tesla en Shanghai. Y Tesla no es la única. El fabricante alemán de automóviles Volkswagen está por terminar dos fábricas de automóviles eléctricos en China el próximo año, con el objetivo de tener 100.000 vehículos más en las calles de China en comparación con Tesla. Ese objetivo aumentará sus estaciones de carga. En casa, el Programa de Protección Medioambiental del gobierno alemán tiene como objetivo 10 millones de coches eléctricos para 2030, con nuevos y generosos subsidios entre sus planes.